buenos días jóvenes de primer año el día de hoy el curso de álgebra vamos a continuar con el tema de teoría de exponentes viendo las fórmulas de negativo cuando se invierten los sexos las fracciones cuando es un exponente negativo se convierte a fracción cuando tenemos una multiplicación se suman cuando tenemos nadie división se restan buenos días cuando tenemos buenos días cuando tenemos dos paréntesis lo multiplicamos los exponentes cuando tenemos raíz de raíz podemos juntarlo y convertirlo en una sola raíz con la multiplicación en fin hay varias propiedades que vamos a seguir aprendiendo para que nos quede en cuenta este tema vamos a continuar acá ejercicio número 13 13 mientras van entrando los demás compañeros tenemos se voy a quitar este marcador para saber dónde me he quedado y entonces tenemos acá como dije no tenemos 2 2 exponentes negativos en ambos números entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente para tener una pequeña memoria tenemos que desglosar cada uno de ellos vamos a empezar con el 8 a la menos 3 y a la menos 3 y a la menos 1 entonces esto sería esto sería 8 8 y 3 a la menos 1 no entonces acá lo vamos a poner acá 3 a la menos 1 cuánto sería esa respuesta cuando tenemos un exponente de su respuesta miguel por privado tenemos un exponente ponemos 1 que es la el numerador y este es el medio pasa no pasa como denominador obviamente borramos este exponente y ya escuché por decir un tercio ese un tercio va a plasmarse acá yo lo dije correcto ahora ese un tercio que te indica que indica la raíz un indica la raíz cúbica de quien la raíz cúbica de todos indica la raíz cúbica de 2 entonces vamos a poner acá la pequeña raíz el 3 viene a ser el índice el 8 viene a ser la base y el 1 que viene a ser te acuerdas el 1 no viene a ser el expo el exponente puede estar afuera o puede estar como adentro en cualquier lado como ese exponente 1 no es necesario que lo pongas porque sabes que la misma respuesta vamos al otro ahora 4 menos 2 y menos 1 ese 2 y 2 menos 1 convierte en un medio ahí se convierte en un medio porque sería 4 y el exponente menos un medio acá tenemos tenemos acá 2 a la 1 sobre 2 a la 1 lo borramos el 1 y se convierte en un medio en vez de poner este 2 a la menos 1 vamos a poner un 1 medio igual la raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 4 la raíz cuadrada de 4 el exponente 1 no se pone el exponente 1 no se pone porque se sobrepiende que sale 2 más 2 es 4 muy bien 2 entonces 2 más 2 es 4 ahí está entonces ahí ya tengo acá varias respuestas la cual está muy bien pero quisiera saber quién no ha entendido para volver a explicar este tema este ejercicio perdón diga yo nada más o si no me dice por privado entendido profesor quien dijo entendido porque hay una suma al al principio ya esta suma ya esta suma es la respuesta pues tenemos que hallar la respuesta de esta de esta resolución francisco cueto dice yo mira francisco simple donde está vamos a buscarlo simple muchachos primero tenemos que ver qué nos pide qué fórmulas vamos a usar de todo lo que te mencioné al principio tenemos que usar la fórmula del negativo que se convierta a fracción cuando el negativo se convierta a fracción simplemente cuando tú ves 3 tú dices un tercio tú ves 2 un medio y si hubieras esto cuál sería tu respuesta cuál sería tu respuesta si miras esto para todos hola un cuarto un cuarto si tuvieras esto de acá un quinto un quinto y si tuvieras esto de acá un sexto un sexto nada más solamente cambian los números muchachos no es difícil por favor solamente va a cambiar los números las fracciones solamente son rotativas cuando tú cambias de número cambia la respuesta y es por eso que estamos viendo acá este 3 a la menos 1 tú sabes que va a ser un tercio porque este 1 baja y lo acuerdas que lo había borrado y queda un tercio cuando este 1 ya viene a ser exponente 2 ya no va a ser un tercio sino que va a ser un noveno porque es 3 al cuadrado si este es 2 a la menos 2 no va a ser un medio ¿qué va a ser? a ver dime tú 2 al cuadrado imagínate que este es 2 al cuadrado ¿qué viene a ser acá? ¿1 sobre quién? para que entiendas 1 sobre 4 si tú ves acá 4 a la menos 2 ¿1 sobre quién? 16 16 correcto ya está listo es manejar la potenciación nada más muchacho ahora a la respuesta de Francisco sigo explicando entonces ya tengo acá los dos las dos fracciones pero recuerda que el exponente jamás en la vida puede ser fracción y es por eso que entra la propiedad de quién entra la propiedad de la raíz la raíz cúbica y la raíz cuadrada por el primero tenemos raíz cúbica porque te indica en el denominador cúbica y en el segundo te indica cuadrada raíz cúbica de 8 2 raíz cúbica de 4 raíz cuadrada de 4 2 pero un ratito acá no puse raíz cuadrada pero se sobreentiende que cuando no hay número es raíz cuadrada y es por eso que no le he puesto te pide la suma te sale 4 y si te hubiera pedido la resta ¿cuánto crees que saldría? 0 0 0 muy bien si te hubiera pedido la multiplicación 4 4 4 listo y si te hubiera pedido así mira si te hubiera pedido así ya esto que valga a y esto que valga b te pide así ¿cuánto es la respuesta? 4 4 4 ¿qué ha hecho? es 2 al cuadrado correcto 2 al cuadrado listo ya está 2 veces 4 ya está y eso es todo solamente la resolución sumar ya está ajá escucha escucha solamente la resolución es lo que importa la parte final cambia la pregunta nada más entonces vamos con la número 14 para poder seguir avanzando con este tema vamos profesor en la semana pasada yo le envié los 13 así Miguel de repente no escucha que son bastantes Miguel avísame pones un mensajito profesor hice un ejercicio más así para todos ya disculpa Miguel en el audio también le dije eso así disculpa no es que son bastantes grados chicos no son ustedes nada más sino normal yo estaría atento con ustedes me pones ahí yo lo leo ya vamos acá tenemos acá raíz cúbica dentro de un x al cuadrado dentro de una raíz cuarta sobre raíz cuadrada y raíz sexta multiplicado por 12 a la menos 1 wow que es esto vamos a desglosarlo primero vamos a avanzar de acá vamos a avanzar de acá vamos a avanzar de acá que tenemos que hacer simplemente vamos a eliminar esa raíz como la eliminamos vamos a poner así mira ojalá que no te pierdas mira mira lo que voy a hacer cúbico o cúbica perdón x al cuadrado primero voy a resolver el numerador por x si esto está lo voy a pasar como fracción un cuarto este índice vas a dividir como fracción obviamente si yo pongo 1 es porque este x tiene un 1 un 1 un 1 ahora esta multiplicación con quien trabaja vamos a poner así por un cuarto un cuarto con quien trabaja la multiplicación por por con un cuarto con la suma con la suma ahora esto que viene a ser 4 4 por 2 8 1 por 1 1 ¿cuánto es la respuesta entonces? 9 9 9 4 9 4 9 hasta acá vamos por partes escucha hasta acá quien no ha entendido yo profesor no entendía esa parte donde está x2 desde la fracción que usted hizo desde ahí no te preocupes por eso vamos vamos por partes la idea es desglosar y todos ir un solo camino que estoy haciendo lo voy a hacer un poco de zoom para que entiendas la idea es que tu audio esté apagado por favor para que entiendas ya mira así acá tenemos acá vamos a borrar otra vez tengo así ¿verdad? voy a resolver solamente esto de ahí esto y de ahí esto y todo lo junto y lo mezclo vamos por partes el corchete lo he borrado porque todavía no lo voy a usar tenemos la raíz cúbica x al cuadrado por esta raíz para poder trabajar con esta x no puedo trabajar porque no son términos semejantes él no tiene raíz acá entra el tema de términos semejantes que es un término semejante cuando los dos tienen igual igual la parte literal la parte de la letra ambos tienen letra pero él tiene raíz pero él no tiene entonces para que él no tenga este 4 le estoy quitando borrando la raíz para que este 4 entre en el exponente y se convierte en un cuarto ahora imagínate que esto fuera 5 ¿cómo sería la fracción? un quinto un quinto si esto fuera 3 ¿cómo sería la fracción? un quinto un quinto listo ya está ya está ahora x ¿con quién trabaja la multiplicación? la multiplicación trabaja con la suma te hablo de exponentes por el hecho que sea multiplicación no vas a simplificar no la multiplicación trabaja con la suma ¿cuánto sería esta respuesta? esto se convierte en 1 aplico el método del aspa 4 por 2 8 y 1 por 1 y 1 por 1 9 entonces esta raíz esta raíz se va a convertir ¿en quién? en 9 cuartos la bicúbica x sobre 9 cuartos ya está ahora quiero eliminar esta raíz hago el mismo procedimiento mira x es igual a quién a 9 cuartos ¿sobre quién? sobre 3 correcto sobre 3 ¿quién dijo? nombre a Fabiana sobre 3 y esa sobre 3 no puede estar solo ¿sobre quién? 3 sobre 1 3 sobre 1 listo ahora te pasa a preguntar si este 4 pasó como denominador ¿por qué este 3 ¿no? no sería 1 tercio ¿no? te preguntarías porque ya tiene un numerador ¿está bien? ya tiene entonces ese 3 baja iba a decir baja abajo pero no tiene sentido baja acá ahora viene una propiedad que vas a aprender en habilidades matemáticas que te dice ¿cómo se llama esto? a ver si te acuerdas todos ¿cómo se llama esa propiedad? empieza con productos medios y productos extremos productos medios y productos extremos ¿qué te dice esta propiedad? oye multiplicas ¿quién va primero? va los extremos entonces primero 9 por 1 y abajo va 4 por 3 4 por 3 la simplificación tercia 1 tercia 3 ¿cuánto es tu respuesta entonces? ¿cuánto es tu respuesta? 3 cuartos 3 cuartos 3 cuartos hasta aquí preguntas preguntas chicos no profesor no profesor sí seguro ya esto simplemente es del numerador entonces no te preocupes no te preocupes que está grabado todo voy a borrar voy a borrar y acá pequeño voy a poner 3 cuartos y ahí se queda vamos con el segundo que es el más pequeño tengo punto tengo 2 ¿correcto? ahora mira ahora mira ¿te acuerdas cuando te dije cuando tienes 2 raíces? ¿qué puedo hacer? sí profesor ¿te acuerdas? ¿qué se hace? ¿se suma? cuando tienes 2 raíces se convierte en una sola ¿sí o no? ¿te acuerdas? se convierte en una sola ahora X tengo un exponente 1 tengo un exponente 1 ¿cuánto sumas? 2 2 ¿y por qué estoy sumando? porque es multiplicación multiplicación ¿ya? ¿quién está con el audio prendido? apaga tu audio porque si no el retorno se me escucha acá y se escucha para todos ¿ya? no te preocupes participa y apaga tu audio nada más ahora los índices ¿cuál es la respuesta? ¿8? correcto ¿qué hizo su compañera? es multiplicación los índices se suman oye mitad 1 mitad 4 4 entonces simplemente esta respuesta me sale X a la cuarta obviamente acá es X3 a la cuarta por si acaso X3 a la cuarta ya está estamos trabajando en base ¿por qué es 4? ¿por qué no es un 4? ¿dónde? ¿acá? sí pero son la respuesta la respuesta vamos a volver a explicar mira tenemos dos raíces lo he juntado en uno solo exponente 1 exponente 1 1 más 1 2 6 más 2 8 se convirtió en una sola raíz ¿para qué estoy haciendo eso? para poder eliminar y simplificar a la vez te vas 1 y 4 ahora ¿quién es el que queda? ya eliminamos estas dos flechas obviamente ya este es X a la cuarta ya X a la cuarta X menos menos 12 a la menos 1 ¿cuál es la respuesta? a ver tú lo sabes ¿ah? ¿menos quién? un doceado un doceado ¿qué es tu nombre? marjorie marjorie ¿te acuerdas que habíamos hecho el ejemplo del X a la quinta X a la sexta? oye si es 12 y es una letra porque no vas a sacar la raíz doceava de X porque no existe un doceado entonces vamos a ordenar joven hasta acá alguna pregunta o de repente estoy yendo muy rápido si no me avisas yo sigo ¿ah? X es igual a quién? a X menos 1 doceado profesor ¿qué sigue? ordenar pues como te dije hace un momento vamos a mezclar todo ahora esto ¿qué te queda? X 3 a la cuarta por X menos 1 doceavo todo dividido ¿entre quién? en X a la cuarta X a la cuarta ya está lo estoy poniendo otro color para que se entienda oye tenemos una multiplicación ¿qué se hacen los dos exponentes? se suman se suman 3 a la cuarta por perdón perdón más menos un doceavo doceavo oye hacemos ley de signos ¿no? menos por más menos 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 entonces ¿qué viene a ser acá? viene a ser un mínimo como un múltiplo de forma tradicional ¿cómo te das cuenta tú que es una forma tradicional? por los denominadores son múltiplos cuatro por tres es doce son múltiplos ahora empiezas a decir doce entre cuatro tres tres por tres son nueve menos 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 doce entre doce uno 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 y uno por uno es uno uno ¿cuánto es la respuesta entonces? ocho doceavos ocho doceavos ocho doceavos entonces en el numerador te quedó equis ocho doceavos doceavos y en el denominador ¿quién te quedó? cuatro x a la cuarta a la cuarta sobre 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 uno ¿qué vas a hacer ahora? cuando es una división ¿qué se hace? se resta se resta menos cuatro sobre uno uno entonces vamos a hacer la división vamos a borrar esto de acá y vamos a hacer la división entonces ¿esto es igual a quién? parece que la mayoría se perdió ya voy a volver a explicar no te preocupes quiero que atiendas acá lo poco que estás adquiriendo conocimientos doce este es el método del ASFA porque uno y doce son números que no tienen nada en común aparte de doce por uno nada más ocho entonces acá sería correcto ahí escuché un ocho y el otro menos cuatro cuatro no sería cuarenta y ocho menos cuarenta y ocho ay ya ¿cuánto es la respuesta entonces? cuarenta 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 doce 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 ¿qué tienen en común? mitad ¿no? mitad seis sí mitad mitad veis 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 mitad diez ahí queda listo acá te faltó decir indica el denominador faltó tipear acá ¿cuál es el denominador? tres acá está la respuesta tres ahí está la respuesta ahí está la respuesta acá faltó tipear acá faltó tipear indica el denominador el denominador ajá y si te hubiera dicho el numerador diez diez listo ya está ahora preguntas por favor uno a la vez uno a la vez está bien está bien correcto no se preocupen no se preocupen vamos a ver esto es un ejercicio ya un poquito larguito pues no si es que ya 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 toca pues ya toca ya toca aprender estos ejercicios ya no es ya no es este muy chiquito ya pero vamos a vamos a desmenuzarlo siempre es bueno desmenuzar uno por uno profesor me envía el link dice ¿quién será? vamos a ver tenemos acá raíz de raíz tenemos que multiplicar veinticuatro veces esto de acá y diez veces esto de acá hay una propiedad que te dice que cuando yo tengo varias raíces ¿qué se hace joven? lo acabo de decir hace un momento se hacen una se hacen una no se convierte en el que habló por ahí no te preocupes es bueno participar corregir ahora yo tengo acá joven cuatro índice x ponemos el gran paréntesis y ¿quién va a ir como exponente? veinticuatro correcto Sania veinticuatro ¿quién está molestando? un ratito chicos voy a eliminar el whatsapp porque si no van a estar llegándome los mensajes ya veinticuatro ahora dice que eso está dividido ¿a dónde se fue Marjorie? dividido se olvidó apagar su cámara dividido entre ¿quién? entre raíz cuadrada se supone que es raíz cuadrada ¿de quién? x de x y ese x ¿con quién está elevado ahora? uno no 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 a la diez ahora hacemos la simplificación yo digo uno tú me dices seis seis muy bien cuando yo digo así chicos para los nuevos es que se supone que tienes que sacar la cuarta si acá es uno acá tú dices dos dos cinco 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 oye tengo x a la sexta sobre x a la quinta en una división ¿con quién trabaja joven? con la resta con la resta ¿cuánto es la respuesta entonces? uno uno alternativa uno ya está ya está se acabó se acabó el ejercicio ahí está una pregunta dime a ver preguntas uno por uno por favor dime por favor usted antes dijo que sacáramos este hay en el diez ¿qué dijo? sacamos mitad no pero usted dijo que sacaba sexta creo y mi compañera dijo que dijo bien y usted le dijo que no sexta acá acá a ver sacamos cuarta y acá yo escuché un seis acá sacamos mitad yo había dicho mitad no había dicho sexta ajá no te preocupes está bien claro está bien está bien es bueno aclarar siempre muy bien muy bien ahora este ejercicio preguntas carlet que todavía no se escribe señorita estamos atendiendo por favor por eso necesito que estén sus cámaras prendidas porque si no se van a distraer pues ¿qué dicen loana brunela fabián justin dairon gabriel jose cristel ángel abigail takashi mateo ¿se puede volver a repetir por favor? ¿quién dijo nombre? alexandra vamos a volver a repetir ¿qué dice acá el chat? x a la 1 darte las respuestas tenemos raíz de raíz de raíz de raíz en ambos en ambas fracciones se supone que también es una fracción porque hay una línea y hay un numerador y un denominador y automáticamente se denomina fracción tenemos acá alexandra ojito acá tenemos acá x a la cuarta perdón raíz cuarta de x y raíz cuadrada de x lo junto te dice veinticuatro veces que tienes que hallar esa respuesta entonces ahí indica la propiedad de la unión de raíces hola estoy despeinado ok cristel entonces tenemos acá junto a raíces y juntamos raíces tengo cuatro y tengo veinticuatro acá hay varias formas de hacer ¿no? puedes están multiplicando ¿cómo pasa el veinticuatro? pasa dividiendo entonces divides veinticuatro entre cuatro puedes simplificar cuarta uno cuarta seis a este cuatro ¿cuánto le falta para llegar a veinticuatro con la tabla de multiplicar? el número seis hay tres formas de realizarlo la matemática hay varias formas de llegar a un solo procedimiento de la misma manera acá raíz cuadrada los mismos pasos que te dije hace un momento yo opté por simplificar por eso es que yo dije yo digo uno y todos la mayoría dijo cinco porque saben que se está simplificando ahora ustedes ya también van a estar en la onda y ustedes van a decir cuando yo digo uno sabes que estoy sacando cuarta y si es cinco quinta y si es seis sexta y así sucesivamente entonces me quedé x a la sexta porque la raíz ya se fue y x a la quinta seis menos cinco uno porque es una resta entonces la única respuesta es la letra porque no hay exponente y si no hay exponente indicas que es uno ahora sí Ale ¿correcto? sí x uno ¿verdad? x uno sí 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 correcto ¿alguien más? por favor preguntas que nos dice Anjali Vendezú Fabián Chantal ya lo repetí Francisco profesor sí profesor es que estuvieron haciendo bui acá bui ya ver no te preocupes una más entonces joven mira rapito una explicación fugaz a ver mientras que voy explicándole al joven anímense por la dieciséis le subo cinco puntos en su práctica el que me da la respuesta en la dieciséis ya vamos ahí mientras que joven me escucha me oye listo miren le dan la respuesta y me dan la respuesta por chat no me van a decir por audio por favor entonces tenemos acá raíz de veinticuatro uy se borró esta línea esto de acá está acá ya está acá eso es lo de menos sino para aclarar nada más entonces mira tenemos acá raíz cuarta de x y ese veinticuatro viene a ser exponente ahora dígame usted raíz cuadrada de x ¿quién viene a ser el exponente ahora Francisco? Francisco este anímate anímate no importa si te confundes uno el único exponente que veo es diez ya no te acuerdas mira si tomé veinticuatro ahora es diez no te preocupes vamos cuarta uno cuarta seis no quieres simplificar divides veinticuatro entre cuatro seis no te gusta la división multiplicas cuatro ¿por quién voy a multiplicar para que salga veinticuatro cuatro por seis? de tres maneras al privado x Miguel ella me está diciendo de la respuesta de la quince no te preocupes mitad uno mitad cinco Francisco entonces te queda x a la sexta y x a la quinta y hay una propiedad que lo vimos en las clases pasadas que cuando trabajas con la división en álgebra su compañero va a ser la resta no va a ser la multiplicación va a ser la resta entonces está restando sus compañeros se están restando seis menos cinco profesor uno dime Justin eso es todo Francisco podría repetir esa partecita es que no lo escuchas muy bien por favor solo resto nada más Justin x a la sexta y x a la quinta seis menos cinco resta resta listo tengo acá una respuesta de Fabiana izquierdo correcto no sé si saldrá porque este ejercicio no lo veo hace tres años vamos a resolverlo tengo otra respuesta Justin pero se supone que me tienes que decir como Fabiana pero Justin tienes que explicarme por qué Fabiana me mandó así lo voy a mandar a Fabiana una próxima ahorita lo voy a cuando lo resuelvo lo voy a mandar como me ha mandado ella y le voy a ver y dar sus cinco puntazos siempre y cuando está bien vamos a explicar entonces este ejercicio joven para irnos al cambio de sesión ya vamos a como dije no es correr sino entender todos ir a un solo canal tenemos un positivo cuando hay un positivo no se invierte los exponentes las fracciones pero si se eleva a la potencia si se eleva a la potencia entonces esto sería tres al cuadrado denominador cinco al cuadrado si lo has hecho hasta ahí bien punto para ti punto digamos para ti mismo no es que yo te voy a poner punto cada uno ya sabe hasta dónde ha llegado tengo cinco cuartos no es cinco cuartos cuatro quintos porque hay un negativo acá quería ver si se confundían o no cuando hay un positivo si lo han invertido acá ya no les va a salir porque tiene que salirse fracciones que le van a salir fracciones que termina la frase fracciones que empieza con h homogéneas homogéneas correcto ángelo ángelo muy bien fracciones homogéneas son dos heterogéneas y homogéneas cuatro al cuadrado y cinco al cuadrado entonces cinco al cuadrado sabemos que es veinticinco veinticinco y se supone que también acá es veinticinco tres al cuadrado seis ¿verdad? ¿o cuánto es tres al cuadrado Keila? Keila nadie habla nueve nueve ¿cuánto es cuatro al cuadrado? dieciséis dieciséis ¿y por qué es dieciséis? yo digo que es ocho Keila ¿por qué es dieciséis? porque multiplico cuatro veces correcto el exponente le dice a la base multiplícame no no multiplícame cuatro por dos al chat de usted el primero ya tranquila no solamente tú veinticinco Keila y todos ustedes jóvenes nueve y dieciséis oye sale veinticinco pues veinticinco entre veinticinco uno muy bien puntos para preguntas primero antes de decir los puntos profesor ¿por qué este ¿por qué ha sacado veinticinco veinticinco? correcto dieciséis más nueve veinticinco ajá y veinticinco del denominador de acá vamos a a ordenar un poquito para que se pueda entender no te preocupes a veces a mí me gusta de repente se confunde tengo cinco la idea es que respondan antes que yo diga por favor ¿ah? ya nueve veinticinco y acá es dieciséis veinticinco pero espérate si este cinco está en el denominador ¿por qué estoy poniendo dieciséis primero? porque el negativo te dice invierte cambia claro a ti también te salió uno Fabián va a cambiar de posición claro correcto correcto veinticinco y veinticinco son fracciones homogéneas ni modo que acá vas a ponerme cincuenta y ahí cometerías un crimen ya cincuenta veinticinco homogéneas jamás en la vida se suman los denominadores jamás preguntas chicos de la dieciséis por favor no tenemos preguntas listo bien jóvenes continuamos en esta explicación de ejercicio número diecisiete para ello vamos a tener la participación de alguno de ustedes en la clase anterior que no participamos vamos a participar en esta segunda sesión y va a participar el alumno número cuarenta treinta y siete ¿quién es el alumno treinta y siete? se supone que yo siempre soy uno Justin va a participar cada vez que yo salgo de pantalla los alumnos se chocolatean ¿ya? por si acaso Justin ¿qué hacemos en la primera parte? a ver esto ya lo hemos visto P es igual a quién vamos a escucharlo invertimos ¿cuánto es la respuesta Justin? si quieres decirme la respuesta genial 8 arriba 8 arriba y abajo 1 como que nada 1 más vamos ahora con el clap de cámaras apagadas vamos a ver quién está con las cámaras apagadas ahorita lo prende seguro el uno como el ocho el uno como el ocho ya bueno vamos a ver ya lo prendió Angelita ya no lo prende ¿por qué lo prendes? iguales vamos Brunela ¿está ahí? correcto Fabiana esa es la respuesta Brunela ¿me puede decir la respuesta de esta de acá? vamos quiero ver cuántos cuántos adquiridos conocimientos ¿dónde está Brunela? ¿cuál es la respuesta? dígame esto es Fabiana ahí es muy bien y los demás anímense por el hecho que no te pregunte también puedes activar por el chat así aprendes nada Josué ¿cuánto es la respuesta? seguro que es 10 Bruce que dijimos que la base a la exponente ¿te acuerdas? Sergio Mori en privado Josué nada confirma vamos a preguntar a Maizer Justin punto menos la respuesta es 25 cuartos ¿cuándo no Justin? 25 cuartos ¿qué estoy haciendo? atiende pues Josué atiende si no pones de tu parte nunca vas a entender 25 cuartos ese 2 quintos lo voy a invertir y se convierte a 5 medios porque es un es una fracción que se tiene que invertir porque hay un negativo de por medio si esto fuera positivo simplemente tu respuesta sería Sergio un punto menos no se raya la pizarra la respuesta sería 4 sobre 25 más ¿quién está con el audio prendido? ¿quién está con el audio prendido? Galaxy ¿quién será Galaxy? apaga tu audio por favor ya está ahora tenemos acá tenemos acá en la segunda vamos a preguntar a Araceli ¿está ahí? Araceli segundo llamado correcto Luana 7 cuartos es la respuesta ¿cómo se dio cuenta Luana? porque hay un negativo y sobre uno solamente se invierte ahora Ángela ¿qué hacemos acá? cuando tenemos estas dos fracciones ¿qué son? ¿homo no dije otra persona? homogéneas Angelita en el numerador ¿qué se pone? que se pone en el numerador Angelita ok ok paredes cambia dispositivo y te acepto Angelita ¿cuánto es la respuesta? 25 más 7 ya ¿cuánto es la respuesta? 32 32 32 la voz se ha cambiado Angelita no te había reconocido correcto gracias ahora tenemos una división 32 entre 4 8 ahora hasta acá ¿alguna pregunta? ¿quién quiere que repita? fuente confirme ¿quién quiere que repita? todo está claro entonces ¿no? ¿qué hicimos? invertir cuéntame ¿puedo repetir? claro por supuesto claro por supuesto que sí si no me dicen no repito pues igualito voy a repetir ya para que quede claro tenemos acá joven tenemos el chat un medio elevado al cubo dos quintos elevado al cuadrado y cuatro séptimos elevado a la uno el cubo por eso sale ocho porque es dos al cubo uno al cubo uno cinco al cuadrado veinticinco dos al cuadrado cuatro siete a la uno siete y cuatro a la uno cuatro acá tenemos fracciones homogéneas este ocho sobre uno lo puse para plasmar que todos son fracciones ¿y por qué lo he quitado de nuevo? porque ya no hay fracción pues te queda dieciséis dieciséis ocho más ocho ¿y cómo salió ocho? veinticinco más siete entre cuatro hasta ahí todos hemos entendido claro ahora este cero coma cinco lo vamos a convertir a fracción generatriz ese cero coma cinco lo voy a poner por acá dice que va a ser igual ¿a quién? a cinco sobre quién? cinco sobre anímate cinco sobre diez y si tuviera el sombrerito ¿qué sería? cinco sobre si tuviera el sombrerito si tuviera el sombrerito cinco sobre dieciséis si tuviera el sombrerito sería nueve acuérdate ahora quinta uno quinta de diez ¿cuánto es? dos dos un medio ese un medio lo voy a plasmar acá no tiene negativo igual se convierte en raíz ¿quién? ¿raíz qué? raíz cuadrada correcto raíz cuadrada raíz cuadrada sale cuatro y sale cuatro ya está claro tengo catorce sin leer sale cuatro vamos a este dos está dando vergüenza vamos a poner dos así y sale profesor ahí no sería dieciséis claro mira está rapidito ya me di cuenta sale cuatro claro muy bien hasta cindia cindy chantal cindy cindy de nuevo una preguntita ¿de dónde sale el cinco? ¿cuál? ¿de dónde sale acá? de acá pues del decimal el otro cinco el que dice cinco diezavos ya cinco décimos de la fracción generatriz lo hemos visto en el tema decimales lo vamos a ver en aritmética también a más profundidad ya números decimales correcto ahí está entonces el tema de la diecisiete alguna pregunta duda claro ¿quién dijo? nombre lo que estamos viendo acá simplemente es la fórmula Loana la fórmula de la que se invierte cuando tú tienes un negativo se invierte nada más este cero coma cinco se convierte a fracción porque el decimal no puede sacar raíz cuadrada pues ¿correcto? nada más mira para diecinueve dieciocho es lo mismo vamos a ver mira tenemos acá tenemos acá dos equis dos equis por dos a la trece más dos equis por dos a la catorce todo dividido entre ¿quién? 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 ¿entre quién? cuéntame dos equis por dos a la catorce dos equis por dos a la catorce más más dos equis por dos a la quinceava a la quinceava ajá a la quinceava ya está esto de acá está muy delgadito lo voy a poner acá rápida dos equis por dos a la catorce por dos equis acá vamos a poner por ya porque si no va a ser una potenciación muy grande por dos a la quince ¿quién está con el audio? apaga tu audio por favor ya mira entonces tenemos acá dos ¿qué sigue después? ¿te acuerdas? sigue lo que es angelita no te duermas ¿qué sigue? ¿qué sigue joven? hemos visto esto en la clase pasada factorizar factorizar muy bien factorizar 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 sacar el elemento común dos equis te queda acá dos equis por entre paréntesis dos a la trece y el otro ¿cuál sería? dos a la catorce dos a la catorce dos a la catorce también se elimina porque son iguales eso claro ahí voy ahí voy al siguiente paso entonces esto sería muy bien Chantal esto sería dos a la catorce te lo voy a poner entre no por chat por chat me estás mandando tú tú crees que al toque yo miro lo que están haciendo también por chat yo veo mis ojos están en todos lados y también estoy monitoreando ¿quién me está mirando y quién está con la cámara apagada? al toque yo sé que habló Marjorie a ver entonces tenemos acá porque Marjorie nos dijo te vas y tiene razón porque son iguales ahora dos x ¿con quién se va? con este dos x que está acá pues entonces acá te queda dos a la trece ¿sobre quién? sobre dos a la quince ¿no? sobre dos a la quince ¿quién me dice la respuesta? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿por qué va a ser ¿por qué dices dos si trece menos quince sí se puede restar? pero son sí se puede restar pero está al revés al revés correcto son números más bien le va a faltar en vez de que le va a sumar exacto muy bien si lo quieres entender así correcto entonces dos a la menos dos ¿cuánto es la respuesta Mateo Melo? solo Mateo Melo ¿uno sobre quién? dos ¿uno sobre quién? uno sobre dos ¿cuánto es dos sobre dos? ¿cuánto es dos sobre dos? cuatro dos al cuadrado cuatro ya está un cuarto listo y ahí está tu respuesta preguntas primer paso desglosar dime dime ¿por qué salió un cuarto? dos a la menos dos todavía quedaba así ¿verdad? ¿te acuerdas? todavía quedaba así la forma en que dice uno esto baja con positivo dos al cuadrado cuatro la idea Cindy es que me digas antes que yo resuelva ¿ya? pero esta vez te voy a considerar primer paso desglosamos sí sí desglosamos segundo paso factorizamos tercer paso simplificamos cuarto paso restamos quinto paso hemos hecho de esa resta ya está cinco pasitos en este pequeño ejercicio digo pequeño porque es un decir uy número diecinueve ¿números qué? ¿qué son números? ¿números primos? ¿números? ¿términa? dos dos cinco dos tres cinco ya acá lo voy a poner dos tres y cinco para ello vamos a explicar lento por favor el cuarenta y ocho voy a ponerlo voy a ponerlo así mira mira vamos a hacer parte que este ejercicio sí requiere de mucha concentración y con este ejercicio vamos a culminar ¿correcto? porque nos vamos a tomar un poquito de tiempo quiero que me entiendas este ejercicio mira por ejemplo el nivel dos mira cómo te va mira cómo está el nivel dos mira este ejercicio de acá para hacer estos de acá tenemos que tener una buena base ¿ya? no te preocupes no te desanimes cuarenta y ocho cuarenta y ocho ¿qué tabla te da cuarenta y ocho? a ver te da seis por ocho te da doce por cuatro te da cuarenta y ocho por uno te da veinticuatro por dos ¿qué más te da cuarenta y ocho? ya de todos los números que yo he dicho tú vas a escoger una pareja escucha, escucha tú vas a escoger una pareja ¿qué pareja vas a escoger? cada uno va a escoger una pareja yo en este caso yo voy a escoger el seis por ocho porque son números pequeños ya mira pero seis por ocho son números compuestos fue lo tengo que transformar a primo y es por eso que este seis escucha mira, mira acá apaga tu micro por favor acá si yo escogí seis por ocho el seis es número compuesto lo voy a desglosar tres por dos ese ocho es un número compuesto el ocho te da dos al cubo ¿sí o no? dos al cubo ¿no es ocho? por ya está base uno exponente uno perdón exponente uno hasta acá ¿alguna pregunta? ¿todo claro? ¿todo claro? ¿bende su? ¿todo claro? mario y maría fernanda cristel el catorce ¿qué te da catorce? catorce por uno y el otro ¿cuál es la otra pareja? la otra pareja dos por siete dos por siete Tania muy bien pero dos por siete ya son primos ¿te acuerdas que te dije que el tibuzas también era siete? acá está mira y ese siete y ese dos ¿con qué exponente está? con el uno con el uno con el tres tres mario tres tres ahora ese quince dos números desglózalo sepáralo uno es quince por uno el otro ¿cuál es? tres por cinco tres por cinco oye pero tres por cinco ya son primos pues qué lechero ¿qué exponente voy a tener en ese tres por cinco? cinco cinco hasta acá ¿alguna pregunta? no no ya seguimos el treinta desglózalo ¿qué podemos usar con el treinta? una pareja seis por cinco seis por cinco ya seis por cinco Brunela no se pinta ten cuidado acá sale ¿quién está pintando? el cinco no te preocupes acá más bien que habilité la opción de ¿quién está haciendo esas cosas? el cinco ya es primo por eso no me desconcentren por favor el cinco ya es primo pero el seis no hay que desglosar el seis tres por dos ¿qué exponente tiene esos tres ¿qué exponente tiene esos tres bases? dos 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 ahora preguntamos ahora preguntamos 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 al joven al joven Fabián Santa María treinta y cinco buenos días sí dígame profesor mi hija le está diciendo más de tres veces que no entiende y usted le está ignorando por favor ¿le podría volver a explicar este tema? gracias no le estoy ignorando estoy explicando señor ya estoy preguntando nada más yo estoy explicando dos a tres veces Fabián Santa María ¿cuál es la respuesta acá? del treinta y cinco ¿estás ahí? escoge dos parejas que te da treinta y cinco cinco por siete ya cinco por siete está bien y cinco por siete ¿no es un número primo? sí ¿ya qué exponente tiene ese cinco por siete? seis tres déjalo a él déjalo a él tres ya está el seis Francisco desglosa dos números que te dan seis aparte de seis por uno tres por tres tres por tres es nueve tres por dos déjale Miguel déjale punto menos tres por dos tres por dos exponentes Francisco en privado Alexandra ¿por qué no se copia Keila? ¿qué exponente lleva Francisco? ¿quién está arriba del seis? más fácil cuatro 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 estoy acá ve cuatro cuatro ahora mira un resumen cuatro vivienta calle un resumen ¿qué estoy haciendo jóvenes? estoy convirtiendo de compuestos a primos de compuestos a primos el 48 mi número era seis por ocho pero ese seis por ocho es compuesto lo he desglosado a tres por dos seis el ocho lo he convertido a dos dos al cubo dos al cubo ocho tengo ya mi primera pareja el segundo es catorce catorce es dos por siete siete por dos catorce el quince es tres por cinco quince ambos como te puedes dar cuenta tienen diferentes exponentes la primera pareja tuvo exponente uno la segunda pareja tuvo exponente tres y la tercera pareja tuvo exponente cinco en el denominador el treinta se escogió seis por cinco mira acá está seis seis el cinco no porque hay una compañera dijo que ya era primo el treinta y cinco era cinco por siete el exponente era tres y en el exponente del anterior era dos seis a la cuarta tres por dos qué exponente tenía ese seis a la cuarta tenía cuatro ya está ahora qué hacemos ideas dame ideas qué se te viene a la mente qué se te viene a la mente el laureano calderón cristel brunela empieza con s y termina en r fin simplificar simplificar vamos a simplificar ¿quién tiene exponentes iguales? fíjate cinco y siete cinco y siete no pues tiene que ser bases iguales siete al cubo ya siete al cubo muy bien te vas siete al cubo ¿quién más? por ejemplo mira 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 vamos a sumar tres más uno ¿cuánto es tres más uno? cuatro cuatro se va con él mira se va con él ya está tres más uno cuatro ¿quién más iría? a ver dos más cinco o ya no hay cinco ya no hay cinco ah mira 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 cinco sí profesor y tres cinco más uno cinco más uno ¿cuánto es? cinco más uno seis cuatro más dos seis seis se van ya está ¿quién sigue? nadie más bueno listo ahora ¿quién te quedaría? te queda dos al cubo profesor no puede ser cinco al cuadrado con cinco al cubo y después lo eliminas claro 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 también tienes razón tienes razón tienes razón él tú te refieres a él él y él ¿verdad? sí profesor listo muy bien no me di cuenta dos al cubo sobre dos al cuadrado son los únicos que han sobrevivido ¿cuánta es la respuesta acá? dos 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 a la uno dos a la uno dos a la uno entonces ¿qué estaba haciendo acá? me quedé la respuesta es dos entonces ¿qué estoy haciendo acá? simplemente he unido parejas he simplificado ¿ya? he simplificado ¿qué he simplificado? simplificar el los exponentes del numerador y del denominador buscando la similitud obviamente el único que fue igual era el cito al cubo acá tuve que sumar tres más uno para que se vaya con el cuatro he sumado el el dos más tres para que se vaya el cinco y lo último la compañera nos dijo que se puede ir del cinco a la quinta cuando tú sumas dos más tres en el numerador te quedó simplemente dos al cubo en el denominador te quedó dos al cuadrado y la resta sería uno dos a la uno queda uno ahí está todavía me queda tiempo todavía ahí está ahí tenemos entonces el ejercicio número diecinueve ejercicio número veinte ideas ¿qué tengo que hacer? no puedo volver a repetir el ejercicio a las doce ¿quién dijo? ¿nombre? Luana ¿cuál? ¿cuál ejercicio? ¿la diecinueve? el profesor ¿en qué parte te perdiste? ¿en qué parte te perdiste? ¿primera, segunda o tercera? en la primera parte simplemente estamos desglosando desglosando Luana desglosar mira, por ejemplo un ejemplo más el cuarenta y ocho es un número compuesto vayan avanzando los demás el veinte otros cinco puntos esto le voy a poner seis puntos porque es base dos ¿quién lo hace? te voy a explicar a su compañera escúchame mira simplemente estoy poniendo acá números primos son compuestos es un número compuesto cuando tiene más de dos divisores un primo cuando solamente tiene dos ¿qué es lo que estoy haciendo? desglosar el cuarenta y ocho le voy a poner seis por ocho seis por ocho te da cuarenta y ocho pero aún sigue siendo números compuestos entonces esto lo voy a desglosar así mira ¿y por qué el ocho simplemente lleva dos? porque simplemente dos al cubo es ocho dos por dos por dos este seis viene uno y viene uno por 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 el catorce era siete por dos ¿te acuerdas? siete por dos ¿qué exponente tiene ese catorce? ese catorce tiene exponente tres el quince ¿qué era? tres por cinco y tiene exponente cinco todo el numerador que tú puedes darte cuenta ya son números primos y cada uno tiene sus diferentes exponentes en el denominador tenemos seis por cinco pero el seis es número compuesto así que también tenemos que ponerlo dos por tres y acompañado del cinco ¿qué exponente tiene ese cinco? perdón esos números dos 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 por tenemos acá ya tengo la primera respuesta tenemos la primera respuesta de la veinte chicos en la treinta y cinco tenemos siete por cinco exponente tres exponente tres en el exponente seis tenemos tres por dos cuatro y cuatro ¿hasta ahí todo claro Luana? sí profesor ya ahora ¿qué seguía? eliminar te va siete al cubo ¿quién más se va? te vas dos a la cuarta pero acá no hay dos a la cuarta claro que sí mira tres más uno cuatro se va el tres a la quinta pero acá no hay tres a la quinta ¿no? entonces ¿qué hacemos? sumamos con el uno más te quedan seis arriba te queda seis cuatro más dos seis tres más dos cinco ¿quién te queda? el cubo y el cuadrado y lo demás ella simplemente lo has visto se resta y simplemente te queda dos ¿correcto? dos a la uno dos vamos a ver entonces el ejercicio en el ejercicio número veinte claro que sí Justin tenemos que separar separar con esto terminamos muchachos nos quedan ocho minutos de zoom cuatro minutos cronológicos el ejercicio veintidós ya lo hacemos la otra clase junto con los ejercicios ¿ya? el otro viernes a ver a la veintiuno veintiuno y veintidós la veintiuno teníamos que hacerlo sí sí tenemos que hacer la veinte disculpa ya vamos tenemos que hacer acá dos al cuadrado vamos a ver cómo lo has hecho en tu mente nomás dice si está bien o no dos a la quinta dos a la quinta más Más, no, por dos al X, ¿a qué es por A? Por dos a la séptima. O entere dos al cuadrado, dos a la dos a la X, por dos a la doce. Por dos a la doce. Hasta acá, levante la mano, ¿cuántos han llegado con sinceridad en la opción de levantar la mano? ¿Cuántos han llegado con sinceridad hasta ahí? Sí, solo uno, dos, tres, cuatro, siete, nueve, nueve, diez, once y una celebración. Correcto, bajemos la mano, por favor. Bajemos la mano para seguir avanzando. Entonces, tenemos acá, ¿qué sigue después? Dímelo tú, en voz alta. Simple. Se van. Entonces, ¿esto te queda? Dos a la quinta. Dos a la doce X, por dos a la siete. Dos a la siete. Pero en una multiplicación, ¿qué se hace, joven? Suma. Se suma. 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 ¿Cuántos le quedó así? Ahora, levante la mano. ¿A cuántos le quedó así? A mí, a mí. Levante la mano para no escuchar toda una sola voz. En la opción de levantar la mano, para no escuchar varias voces. Ya, listo. Oye, tenemos dos signos iguales. Dos signos iguales, perdón. Tenemos dos fracciones iguales. Te vas. ¿Cuándo te queda? Uno. No, a mí me salió uno, profesor. Me salió. A mí me salió uno a mí también, profesor. Chócala. Te creo, te creo. Chócala, chócala. Pero hubieras puesto por el chat, ¿eh? Así como Justin, como Tania, como Chantal le hubieras puesto. Para creerte. Yo lo puse en el chat. En el chat también le puse. Ah, ya. Vamos. Uno. Ahora, preguntas de esta veinte. ¿Qué nos entendió? ¿Qué nos entendió Angeli Laureano? ¿Qué nos entendió? ¿Todo se entendió Angeli? Mueve tu cabecita o puedes ir por audio. No, profesor. No lo entendí muy bien. Ahí me confundí. No te preocupes. Carlita. Keila. ¿Se entendió? ¿Bruce? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Qué nos dice Bruce? Sí, profesor. Brunela. Carlet. Sí, profesor. Máximo. ¿Está ahí? Máximo. Se debe hacer otra cosa. Seguro Máximo. Ya. Entonces, vamos a explicar una vez más. ¿Ya? Para que quede muy claro. Mira. Esto de acá es igual que esto de acá. Igual que esto de acá. Pero ya tenemos acá ver negativo. Mira. Este es otro. Acá ya es negativo. Mira. Entonces, hay un pequeño paso nada más. Pero mira. Para no alocarnos mucho. Vamos a volver a explicar. Cuando es una multiplicación. Obviamente se separa. Entonces, tengo acá. Dos a la X. O dos a la dos a la X. Por dos a la quinta. Por dos a la dos a la X. Por dos a la séptima. Uy, ya no hay veinte ya. Sobre dos a la dos a la X. Por dos a la doce. Voy a meter el turbo, ¿ya? Entonces, ¿qué sigo acá? Se simplifica. Chao, chao, chao. Estos dos exponentes, señorita. Lo estoy sumando. Si te das cuenta. ¿Cuánta es esa suma? ¿Me puedes decir? A la que me preguntó. Doce. Doce. No tiene caso ya restar estos dos. Porque son iguales los exponentes. Simplemente los simplificas. Oye, lo quieres restar. Te sale cero. Todo número elevado a cero. ¿Cuánto es? Uno. Esto es por propiedad. Propiedad del cero. De la propiedad absorbente. Listo. Uno. Y nada más. Eso sería todo. Entonces, chicos. Ahí nos hemos quedado. ¿Vale?